Bueno, buenas tardes amigos, vengan a todos ustedes en esta ocasión, les voy a presentar este reloj Citizen, reloj metálico, es un reloj 2015, es un reloj de caballero, correa de pie, es su correa, Citizen, es un número de serie, se considera un reloj pues no muy retro, es un reloj intermedio, se puede decir que es medio retro, 2015, es solo con carátula blanca, totalmente metálico de acero, con calendario, correa de pie, su hebilla, y pues está bonito el diseño, aquí está un número de serie, está usadito pero trabaja excelentemente bien, y pues este es el video que les presenté, y le va a dar un detalle, aquí está su número de serie, en la parte de abajo, su reloj japonés, número de serie, y es un reloj muy bonito, y espero que les haya gustado el video, denme un like, métanse a mi canal, para que veamos nuevos videos, toquen la campana, para que podamos hacer nuevos videos sobre relojes retro, relojes recientes, y de muchas marcas diferentes, bueno nos vemos, buenas tardes, adiós.